Que yo me la lleve al río creyendo que era doncella, pero tenía marío. Dios santo. Su acento español es bastante particular, señor Wilson Vega. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Un poco cansado, como creo que quedó probado en la primera frase, pero ya muy contento del trabajo que se hizo en este viaje por tierras españolas. Estuvimos en el Mobile World Congress. Va a ser el tema central de este episodio de Todo lo que tecno. Así que muy atentos porque traemos muchos temas de discusión y de innovación que encontramos en este particular encuentro mundial. Yo soy arroba José Carlos Tecno. Yo soy arroba Wilson Vega y esto es Todo lo que tecno. Todo lo que tecno. Un podcast de tecnología para un mundo de seres humanos. Dirige Wilson Vega. Bueno, señor, fueron tres días, bueno, cuatro días en general de Feria Mundial de Móviles. Su primer Mobile World Congress, ¿no, Wilson? Sí, señor. Por alguna razón era una cita que siempre me eludía y esta vez por fin pudo ser. No solo conocimos Barcelona, sino que conocimos uno de los eventos más interesantes que he tenido la oportunidad de cubrir porque cometía un error al meterlo en la misma bolsa con una feria como el CES de Las Vegas y son enteramente distintos. Son dos bestias de mundos diferentes y hay que aprender a enfocarla, a abarcarla, cosa que no es posible del todo, pero sobre todo a interpretar las señales que da sobre el futuro de la industria. Para eso nos va a acompañar un invitado muy especial en esta edición del podcast. Es el señor Don Mauricio Jaramillo. Hola, Wilson. José Carlos, muchas gracias por la invitación y esperando aportar un poquito a esa visión tan completa que ustedes tienen ya que estuvieron concentrados trabajando, dicen por ahí. Comencemos por darle a la gente la mirada más general de qué es el Mobile Congress. Mobile World Congress es una feria en donde se reúnen principalmente empresas, fabricantes y proveedoras de soluciones y tecnologías para los operadores para que ocurra esa magia detrás de la comunicación móvil digital de las telecomunicaciones. Es un evento que reúne más o menos a unos 108 mil visitantes y cerca de 25 mil compañías expositoras. Todas ellas, como les comentábamos, dedicadas específicamente al mundo de los servicios y los productos para las telecomunicaciones. Son ocho halls, ¿no? Son ocho halls o pabellones. Y recorrerlos es una cosa muy interesante porque, a diferencia del CES, que es, ¡ay, mira un robot! ¡Mira un dron! ¡Mira un holograma! Aquí el foco es el mismo, es casi que monolítico, pero las acepciones, las aproximaciones, los énfasis son lo que le dan la variedad. Es una experiencia muy interesante porque además se ven brillar líneas temáticas como la que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo en esta emisión del podcast, que es la del 5G. Y también hay muchas, muchas conferencias y participaciones de grandes pensadores, de grandes figuras mundiales que se dan cita, por supuesto, aquí también en el mobile. Sí, como es mi primer congreso en Barcelona, encontré que cada pabellón o cada hall tenía de todas maneras su foco. Había uno que era el de cosas de consumo y hasta carcasas de teléfonos vi, obviamente no a la venta al público, pero sí para grandes negociaciones y todo esto, pero había un espacio para gobierno y ahí hubo eventos o conferencias con ministros, con líderes públicos de todo el mundo estableciendo el futuro de las telecomunicaciones. Así que hubo momentos y espacios interesantes. Y por supuesto está lo que se ve más en medios, que son las novedades en materia de teléfonos, de terminales, de lanzamientos de las principales marcas que han hecho de los halls del Mobile Congress de Barcelona como el espacio privilegiado. Y si bien algunas se han desmontado y se han ido por su cuenta a hacer lanzamientos, hasta esas tienen algo de presencia aquí. Y entonces uno ve que desde las empresas operadoras de todos los países hasta las empresas que uno no pensaría que iban a hacer lanzamientos, tenían algo que mostrar. O sea, nosotros en esta feria vimos teléfonos de Samsung, de Nokia, de Huawei, pero también de Energizer, de Oppo, de Xiaomi, de Nokia. Además, el centro principal de discusión de este Mobile World Congress 2019 fue el 5G. Es hablar ya de la conectividad inteligente real, factible. Es decir, ya más de 30 redes operativas, 30 redes comerciales de 5G existen a nivel mundial. Y fue parte fundamental también de la muestra encontrar ya soluciones específicas. Para que ustedes se hagan una idea, vimos, gracias a la invitación de Huawei, la posibilidad de experimentar estas velocidades extremas tan importantes que ofrece la tecnología 5G. Velocidades que, mientras una celda o una antena, como la que usted ve allá arriba en el edificio, permite una cierta capacidad de navegación, 5G a esa misma antena la puede multiplicar hasta por 100 veces la capacidad de transmisión de datos. También hay un concepto que se denomina latencia, que es la velocidad o el tiempo que se toma una comunicación en ir y volver. Son milisegundos. En el caso del 5G, esa latencia es casi cero, lo cual permitió, también como parte de este show que se hizo en el Mobile World Congress, y de cara a lo que dice Wilson comparativamente con el CES, que se operó a una persona del colon, estando los médicos en el Mobile World Congress, en la feria, en un corferia, en un centro ferial, y el paciente intervenido en un hospital a unos kilómetros lejos del Mobile, y los médicos operaban, manipulaban las sondas y los aparatos de cirugía de manera remota a través de una conectividad de 5G para demostrar precisamente todo el potencial que tiene esta tecnología. Sí, y a pesar de que hubo inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain, una cantidad de tecnologías disruptivas, 5G se llevó, pues era obvio que fuera el protagonista, y lo interesante es lo que dice José Carlos, ya pasamos de las pruebas de concepto, y sí, vimos demostraciones de 100 gigabits por segundo, no megabits, que es lo que ofrecen hoy en Fibra en Colombia, sino gigabits, mil veces eso, a hechos reales. A mí me sorprendió, por ejemplo, lo que mostraron algunos operadores móviles. Estuve invitado por Telefónica, allí el énfasis de Telefónica interesante, hubo demostraciones de 5G, pero fue la privacidad, la ética del uso de los datos, y el respeto por los datos del usuario. Pero, volviendo al tema, Corea Telecom, la de Telecomunicaciones Coreana, ya tiene cosas desde hace un año de rescate a través de drones y de una especie de cepelín que almacena drones y va en zonas de desastre, por ejemplo, ayudando al rescate de víctimas. Hay cosas muy interesantes, ya reales, hoy, no en nuestro mundo, pero sí en Asia. Como es simplemente una letra y un número, es fácil creer que 5G es la sola progresión natural de lo que hemos visto a través de los años, 2G, 3G, 4G y 5G. Y sí, pero también es un cambio sustantivo en lo que usted puede hacer con un teléfono celular, en lo que usted puede hacer con una conexión móvil, y en ese sentido es un cambio en la manera como nos vamos a relacionar de aquí en adelante con Internet. Irónicamente, uno de los primeros usos que vamos a ver del 5G no van a ser los móviles, va a ser Internet domiciliario, porque es tal la capacidad que tiene, que nos va a evitar mandar cables o fibras, y podemos simplemente conectar a cada punto para que aprovechen ese volumen de información. Imagínense lo que puede hacer eso en la industria, imagínense lo que puede hacer eso en la medicina, lo que puede hacer eso en la defensa. De hecho, el 5G está ahorita en el centro de una batalla mundial geopolítica por el control de este nuevo recurso, porque básicamente el que primero pegue va a dominar el paisaje de Internet. Y es por esto que dentro de las demostraciones que hizo Huawei pudimos ver redes inteligentes sobre 5G. ¿Qué significa una red inteligente? Una red que está en capacidad de administrar sus recursos, no solamente de datos, sino también energéticos. Si en ciertas zonas de la red no hay personas conectadas o hay un muy bajo volumen de personas conectadas, pues las celdas de esa parte de la red consumen menos energía, reducen su potencia. Lo mismo con los datos, y al contrario, si en un estadio está jugando un gran equipo como Independiente Santa Fe y está llenísimo el campín, pues lo que hace la red es que concentra los datos, la energía, todo el tráfico se va hacia esa zona de la ciudad para que lo que pase es que las personas que estén viviendo, esa situación, pues no sientan una repercusión de no tener datos, de no tener capacidad. Mire, nosotros podríamos dedicarle este y varios programas al tema 5G, y sin embargo, como el tiempo apremia, yo quiero decir una cosa. Es uno de los temas más trascendentes del paisaje tecnológico, tanto en Colombia como en el mundo, y no nos podemos permitir no estar al tanto de ello. Como país, estamos en estos momentos en una seria desventaja, porque la infraestructura de telecomunicaciones del país está todavía tratando de avanzar en el despliegue de 4G. Nosotros, y esto es algo que José Carlos lo puede confirmar por error, terminamos en una rueda de prensa, no teníamos nada que hacer ahí, pero nos sentamos ahí cuando nos dimos cuenta, los mapas no cuadraban, incluso el acento no cuadraba, y era el anuncio de la primera red 5G en África. Había gente de Kenia y de Sudáfrica muy contenta, porque ya estaba operativa, ni siquiera en pruebas, operativa, la primera fase de una red 5G. Y nosotros decíamos, hombre, bien por ellos, pero para que se hagan una idea, en el África subsahariana van a tener desplegados 5G antes que nosotros. Así que, poco de burlarnos de los africanos en ese tema. El tema regulatorio sigue siendo fundamental, el tema de lograr que la ley TIC, que es la que contempla precisamente todas las adecuaciones y alineaciones que se requieren, regulatorias, competitivas y demás, para que lleguen los recursos, llegue la competencia, lleguen las inversiones, y podamos tener ese tipo de tecnologías, pues se hace cada vez más, cada vez más reluciente y relevante. Definitivamente, si no hay un marco regulatorio que facilite estas inversiones, se van a demorar todavía más. Y hay intentos de la industria de subsanar el hecho de que no haya un marco regulatorio en esta feria, Facebook, el BID y la CAF, junto a Telefónica, estuve en ese anuncio, presentaron un internet para todos, que es una especie de operador social para que llegue a zonas rurales, inicialmente en Perú, a mediados de año en Colombia y otros países de Latinoamérica. Pero algo interesante que me genera incertidumbre de 5G, no sé ustedes cómo lo vieron, es que la tecnología va evolucionando y va a llegar a ser madura, a tener terminales, ya hay teléfonos, ya las redes están empezando a desplegarse, pero el modelo de negocio todavía es una duda o una inquietud para los operadores. Muchos dicen, esto no lo podemos dar gratis, como hemos dado el salto de 3G a 4G, esto tiene que ser representar un costo o irse por el lado B2B, es decir, a negocios y no masivo. Ahí hay unas incertidumbres del mercado grandes, porque las inversiones son gigantes y masificarlo es costoso. Y lo que está en juego no es poco. Temas favoritos de este podcast, como los carros autónomos, como la idea de ciudades inteligentes, como la idea de salud digital, justicia digital, banca digital, pasan por la adopción de estas nuevas tecnologías. Y si bien es cierto lo que dice Mauricio, hay una posibilidad que me inquieta todavía más, y es que se despliegue también para el usuario final, pero se nos cree una brecha sobre quiénes pueden pagar el acceso y quiénes no. Porque la diferencia, la ventaja que van a tener los que utilizan esta forma evolucionada de conectividad, pues se va a sentir y se va a sentir en muchas escalas. Yo creo que es momento de que hagamos una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la otra faceta del Mobile Congress, y es lo más interesante que vimos en materia de teléfonos. Ya regresamos. Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Muy bien, seguimos aquí en Todo lo que Tecno, desde Barcelona, en España, terminando el Mobile World Congress 2019, evento que realmente nos trajo cosas muy interesantes, ya lo comentábamos en el bloque anterior, sobre los avances del 5G, lo que significa geopolíticamente entre países, el primero que se monte y el primero que gane. Y ahí estamos viendo esta gran pelea que está entre Estados Unidos y China, específicamente contra Huawei, porque ya evidentemente, para que ustedes se hagan una idea, el 70% de las redes actuales 5G que están funcionando en el mundo son con tecnología de esa compañía. Así que eso se pone complejo, pero por supuesto también hubo espacio para los juguetes. Sí, señor. Nos acompaña don Mauricio Jaramillo, que nos habíamos demorado en invitarlo al podcast, pero ya que coincidió, básicamente no tiene cómo irse porque está en un aeropuerto y tiene que esperar el avión. Lo invitamos al podcast y quisiera comenzar este bloque preguntándole, Mauricio, en materia de terminales, en materia de teléfonos y de tecnología de usuario final, ¿qué fue lo más interesante que vio? Pues no podría uno eludir, aunque no es lo que más me apasiona ya hoy en día, pero los teléfonos plegables son los que se llevaron el show antes y durante el Mobile World Congress. Vemos la competencia interesante que se viene entre Samsung y Huawei, pero además vamos a ver qué pasa este año. Se supone que ya se encontró una patente de un fabricante que no estuvo aquí, que fue Apple, ya no de dos pliegues, sino de un pliegues, sino de dos pliegues. Así que la competencia va a ser interesante, pero además, ¿cómo encontrar un mercado para teléfonos que tienen más de dos mil dólares de costo? Eso va a ser muy interesante verlo. Pero más allá de los terminales, a mí me apasionaron otras cosas que no son los móviles, así que los dejo hablar a ustedes y si me dan espacio, les cuento. Mire, con el tema de los plegables, yo tengo, y José Carlos, me ha tenido que aguantar mucho una encrucijada del alma y es que sin duda es una tecnología cool, son teléfonos muy bonitos, pero prohibitivamente costosos, y se queda uno pensando cuál es el valor agregado, además del Cool Factor, que traen a la mesa. Yo estuve en el lanzamiento en San Francisco del Samsung Galaxy Fold, digo lanzamiento entre comillas porque lo que vimos fue un video y un teléfono en manos del CEO, pero lo cierto es que es un teléfono, ya no es un prototipo y Samsung tiene toda la intención de ponerlo en el mercado en algún momento de este semestre. Luego vinimos acá a Barcelona a ver el Galaxy Mate X, el Huawei Mate X, perdónenme, no salgan a buscar ese teléfono que no lo van a encontrar, y en el Mate X nos dimos cuenta de que Huawei lo que hizo fue literalmente invertir la propuesta, este es un teléfono que también se pliega, pero no se pliega con la pantalla hacia adentro como el de Samsung, sino hacia afuera, y eso plantea otra serie de posibilidades y de cosas, pero cuando usted se pone a mirar, este al menos lo pudimos tener ahí cerca a la mano, cuando usted se pone a mirar cómo lo va a usar, la pregunta es si esto de verdad es un cambio radical en la forma en que yo me relaciono con la tecnología o es simplemente un gimmick, porque esa es la diferencia entre un 4K y un televisor en 3D. Básicamente, y además que yo lo que vi, como dice Mauricio, es todavía una tecnología muy incipiente, una tecnología en una versión muy alfa, si bien ya tenemos dispositivos que van a ser comerciales pronto, yo creería que estos sustratos flexibles de pantalla deberían ser utilizados primero, o más bien, les veo un camino más expedito en otro tipo de aplicaciones, tal vez en una feria, si no estoy mal, en el CES de Las Vegas, el año pasado, logré ver un carro cuyo tablero estaba cubierto por una pantalla flexible, lo cual, podrán ustedes imaginar que todo el tablero, no solamente los botones, una cierta zona, sino todo el tablero estaba absolutamente, era una pantalla viva que enviaba información del tráfico, del clima, de la situación de comercial, de publicidad, era entretenimiento también, así que yo creo que esos sustratos flexibles tienen una aplicación de pronto más interesante en otro tipo de escenarios. Y estuvieron aquí en el Mobile World Congress, en un stand cerca de donde yo me encontraba, había carteras, camisetas, sombreros, todo plegable, es decir, lo que estamos viendo sorprendidos en los teléfonos ya está funcionando en otros dispositivos o en cosas cotidianas, así que ahí puede haber mucho valor. Esa es una firma que se llama Royole, que es muy posible que usted la vea primero en ropa que en verdaderos dispositivos. Lo que decía Wilson de si es un gimmick, a Wilson que le gustan esos términos así todos play, pero ¿cuál es la, para seguir con su inglés, la killer application de estos teléfonos o la aplicación que lo va a hacer a uno engancharse con un teléfono de estos? Yo decía con los teléfonos inteligentes, con los relojes inteligentes, bueno, ¿cuál es la killer application? Pues salud, creo que es los sensores de salud, todo eso, hacen que mucha gente diga, me paso un teléfono, un reloj de estos, pero un teléfono de estos todavía, en los ejemplos simplemente fue algo bonito y ver todo en pantalla más grande, pero... José Carlos tiene una teoría acerca de qué podría ser lo que cambie la ecuación y nos lleve a decir, hombre, sí le voy a meter dos mil dólares a un teléfono de estos. Y es la posibilidad de que efectivamente la experiencia de uso se acerque lo más posible a un equipo verdaderamente unificado y no es solamente decir, tengo una tableta, un celular o un buen smartphone, sino que realmente sea un dispositivo que para efectos prácticos cuando se convierte, realmente se convierte en un escenario y en una experiencia de usuario muy potente para cada uno de esos perfiles, es decir, que sea un verdadero portátil o que sea una tableta que además me permita hacer algún tipo de tareas más potentes y por supuesto un smartphone que al momento de usarlo también genere una potencia de uso que me permita considerar meterle dos mil, dos mil cientos dólares a un equipo de estos. Le puedo contar una curiosidad que me dejó esta feria, uno pensaría que un Galaxy Fold o un Mate X, los teléfonos plegables de estos dos super fabricantes serían los que se robaran el show y sí, llamaron mucho la atención pero el verdadero para seguir con el inglés underdog de la feria, el tipo que no vimos venir de ninguna parte fue un Energizer que es el teléfono más horrible que he visto en mi vida tiene 18 milímetros de grosor pero también tiene 18 mil miliamperios hora es básicamente un powerbank con teléfono y la gente moría por verlo, yo tuve que hacer fila una hora para poderlo tener y hacerle un video y mientras hacía fila pensaba algo y es que al final puede que a la gente le importe muy poco si la pantalla se pliega o no se pliega si la cámara se esconde sale o se anima a mí denme un teléfono que me dure un día dos días que no se muera si se me olvida cargarlo y la batería de este promete 50 días en stand-by y dos semanas de uso y ahí Energizer mostró algo interesante no solo tiene ese teléfono sino teléfonos flecha como los llamamos en Colombia con teclas en el Mobile World Congress en el que estamos viendo la tecnología dentro de 5 años así que nos rompe un poquito ese paradigma de que toca estar con lo que está de moda con lo que es costoso la tecnología es para lo que sirve y para muchas sociedades un teléfono de teclas puede ser mucho más útil que un smartphone super play como lo llama usted acuérdese que esos Fisher phones que es como llamamos a los teléfonos que no son smart son todavía usados por unos 400 millones de personas y si les digo una cosa en el Mobile no venden los teléfonos es una feria de exposición que no tiene ese carácter comercial en el sitio pero si yo me hubiera podido comprar un teléfono en esta feria me habría comprado el Banana Phone de Nokia que lo trajeron el año pasado que no cuánto puede costar y que es básicamente reminiscente del que se usó en la primera película de Matrix y que no tiene una sola función smart se conecta a redes para la más elemental navegación pero por lo demás es un teléfono flecha como dice Mauricio y en el stand de Nokia pudimos ver también en Nokia PureView 9 el que tiene 5 cámaras 3 de ellas a color 2 a blanco y negro un teléfono que pues está curioso se ve bastante raro porque imagínense un círculo de 5 cámaras dispuestas en la parte trasera se ve curioso se ve curioso y el teléfono es bonito pero yo no puedo evitar dejar de sentir algo de desilusión de que usted le ponga 5 cámaras a un teléfono y ninguna sea un gran angular y ninguna sea un tele o sea básicamente lo que hicieron fue ponerle 5 sensores de 12 megapíxeles para mona monstruosidad de 60 enfocados en capturar tanta luz como sea posible dos de esos en nativo monocromático lo que debe suponer uno le va a dar una muy buena foto base pero yo si hubiera preferido mínimamente un tele de 2X y mínimamente un gran angular también vimos innovaciones en robótica yo vi muchos temas de robótica ¿sabe que también vi tecnología para niños? vimos también una suerte de lego que era programable unos cubos pequeños que permitían cada uno de estos cubos con una funcionalidad específica bien sea con una pantallita para animar un rostro otro con un motorcito para mover un dispositivo esa es una startup que está buscando inversionistas está buscando meterse a otros países yo no me acuerdo el nombre pero en la nota de este podcast les vamos a poner tanto la foto como el nombre para si hay algún interesado que lo traiga a Colombia porque además me pareció hasta competitivo en materia de precio si permitía además programar y tiene una cosa interesante aquí para el tema educativo y es que estos bloques se conectan vía remota bluetooth a una tableta y en la tableta el niño hace una suerte de programación arma su juguete y luego programa la funcionalidad de cada bloque para animarlo moverlo convertirlo en un robot un carro un helicóptero también hay que destacar el stand de ProColombia los colombianos presentes empresarios emprendedores compañías del mundo de la tecnología la innovación y las telecomunicaciones que vinieron aquí a mostrar su oferta a buscar negocios a lograr por supuesto también alianzas comerciales que sin duda generan una gran puesta en escena de lo que es Colombia en este desarrollo del negocio de las TIC compañías como Aldeamo compañías como AdsMobile compañías como Épica compañías que estuvieron aquí presentes de inteligencia artificial publicidad en móviles compañías de mensajería de construcción de audiencias en móviles en fin una gran cantidad de empresas que realmente destacaron mucho por su puesta de trabajo fue destacada la participación de Colombia en este stand hubo 29 empresas y Colombia fue el país de Latinoamérica con mayor presencia eso como positivo yo estuve revisando los stands de varios países Israel tuvo una super participación Estonia tuvo un stand pequeño pero pues Estonia para nosotros es un referente y del stand de ProColombia destacar como positivo que hubo una buena planeación y hubo muchas citas de negocios así que se concretaron negocios y se abrieron expectativas de negocio como no tan positivo diría faltó comunicación por lo menos los periodistas que estábamos en el Mobile World Congress no tuvimos un encuentro oficial formal que simplemente era cuestión de coordinarlo y de pronto el stand podría haber sido más bonito no sé cómo lo vio usted sí estaba hecho específicamente para reuniones no tenía otra funcionalidad distinta a mí por el contrario me pareció por tanto cómodo y además tenía el cafecito colombiano de muy buena calidad y justamente allá fue donde nos encontramos con la ministra Silvia Constraín la ministra TIC estaba acá lo sabíamos pero no habíamos podido coincidir básicamente porque no pudimos acudir a su participación en los espacios de los representantes de gobierno pero al día siguiente nos la encontramos en las afueras del pabellón de ProColombia y le preguntamos precisamente por cómo había visto la participación de nuestro país en esta edición del Mobile Congress de Barcelona pues primero que todo muy contenta de ver la presencia tan importante de Colombia aquí aquí estamos precisamente en el stand de ProColombia donde nos acompañan tantos emprendedores y empresarios colombianos que hablan aquí con sus pares sus pares de los demás países estamos viendo unas innovaciones impresionantes estamos viendo la innovación hacia donde Colombia quisiera llegar para eso obviamente necesitamos conectividad al proyecto de ley de modernización del sector TIC es la base para que Colombia pueda ser una parte absolutamente integral de toda esta innovación que vemos acá entonces ha sido unos dos días donde lo ponen a uno a pensar mucho donde uno entiende los retos que tenemos lo importante que es que Colombia dé no esos pasitos hacia adelante sino ese salto hacia adelante para poder integrar este ecosistema digital que hoy en día es global era la ministra de las TIC Silvia Constahín contándonos como comenta Wilson sobre el impacto que tuvo ella de ver toda esta innovación de ver todos los avances en términos de telecomunicaciones aquí en el Mobile World Congress y como eso de cierta manera nos tiene que poner a pensar como país que debemos avanzar muy rápidamente con el marco regulatorio óptimo con las condiciones comerciales y de negocio óptimas para atraer la inversión y lograr que estas innovaciones lleguen muy rápido a nuestro país bueno creo que tendríamos también que desarrollar más adelante algunas otras cosas que se derivan de lo que vimos en este espacio pero el tiempo agobia y vamos a hacer la última pausa porque yo no sé si Mauricio sepa nunca nos vamos de aquí sin cubrir la cuota geek ya regresamos ingresa a www.eltiempo.com y regresamos esto es todo lo que tecno y no podríamos terminar Barcelona o no esta edición sin decir que de nuevo es una gran semana para ser fanático de Marvel y es una gran semana específicamente para ser fanáticos de su universo cinematográfico se estrenó oficialmente ya con premier alfombra roja capitana Marvel en Londres señor fue muy 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 especialmente cubierto en internet todas las injerencias que tuvo esta gran premier en la capital de Inglaterra si más que estreno premier porque fueron unos pocos afortunados desgraciados los que ya la vieron nosotros los mortales vamos a tener que esperarnos hasta el 8 de marzo que es la fecha de estreno formal si bien dicen por ahí que el 5 de marzo podría haber una premier de prensa estaremos confiando en Dios y la Virgen que podamos tener la posibilidad de estar en ese selecto grupo de periodistas que van a ver de manera anticipada la película de todo lo que se dice señor de los que han visto es que estamos al parecer al frente de otro gran totazo de Marvel o sea la crítica que ya la vio dice que es muy buena de nuevo ponganle atención al gato ese gato no es cualquier gato pero básicamente lo que dicen es que cumplieron con el enorme desafío de presentar un ser tan absolutamente poderoso yo siempre he pensado que los seres super poderosos son aburridísimos ese es el problema que tiene Superman los seres invulnerables no pueden mostrar valor fácilmente y necesitan un arco y eso es justamente lo que hizo Marvel con este personaje que lo muestra desde sus inicios más débiles y más humildes y la agobia con el hecho de no saber de dónde viene además tiene por supuesto el plus de mostrarnos a un Samuel Jackson joven a un agente Colson joven y le decía yo a José Carlos antes de empezar a grabar yo no sé si más que la película las ganas que tengo de ver la escena post créditos porque es que esta es la última la última fase antes del estreno de Avengers Endgame con el que terminamos no solo la fase 3 sino toda la era Marvel hasta el momento yo esperaré pacientemente la película yo creo firmemente que Marvel juega con nosotros Marvel sabe muy bien jugar con el desespero y con las ansias y la ansiedad de sus fanáticos y ni los trailers les creo mucho ya y esperaré con paciencia que no nos salgan con un chorro de babas en esa escena post créditos como igual es un programa de tecnología me veo obligado a mencionar que Capitana Marvel también tiene una presencia en las noticias tecnológicas de la semana por cuenta de algo que pasó y es que Running Tomatoes tuvo que es una página que se especializa en dejar que la gente califique las películas para crear un cociente público que le diga a una persona si quiere o no quiere ir a ver la película en este caso se vio obligada a Running Tomatoes a desactivar las posibilidades de calificar una película antes de su fecha oficial de estreno porque había un montón de troles entrando a calificarla con uno o con dos o con diez básicamente buscando bajarle su puntaje antes siquiera de que se haya estrenado la película es parte como tal del escenario de ansiedad insisto que es previo al estreno de una de estas películas de Marvel específicamente una que esperamos destrabe nos de la guía la luz de lo que va a pasar en Avengers 4 en Avengers Endgame señor muy chévere muy chévere el pasado con usted el Mobile World Congress aquí en Barcelona lo mismo José Carlos un gusto y un honor una persona que usted ha cubierto ¿cuántos? este es mi cuarto Mobile cuatro Mobile Congress don Mauricio ¿cuántos? novato debuté este año no lo puedo creer bueno yo también ha sido una experiencia muy bonita muy enriquecedora y esperamos haber podido compartir con ustedes siquiera una fracción de lo que logramos ver y aprender en estos pasillos por ahora muchas gracias por su paciencia yo soy arroba José Carlos Tecno yo soy arroba Wilson Vega y esto es todo todo lo que tengo todo lo que tecno lleva el sello de Tecnósfera y es un producto de El Tiempo Casa Editorial